Tú eres caramelo y chocolate, tú eres el papito de mi vida Baby, cuando pasas por mi lado, el corazón a mí me suena así No me puedo arrepentir de lo que he chistado Ni que tus ideas, puto, me están listas, me quité el dueño Pero es mejor pensar que el puto Te tengo claro porque estás despullonando el dueño Haciendo de la fe y la esperanza, un negocio perfecto Haciendo de la fe y la esperanza, un negocio perfecto Cuando llegue el valle, de la sombra la huerta Comprate tu alma por uno, tu pecho y a lo mejor un cerrado Tú eres el que tu mente y eso es, lloraros y me rechazas No me entiendes porque la fortuna queda, de la fortuna queda Fuera el ruido del vicín Hay que destruir un enemigo y no me danse para encima del mercado De tanques, que caigan las bombas Ventidas de heroísmo, desventidas democracias Constituíamos robos y bandas La guerra de los malacios, la guerra contra demoníacas La guerra de los malacios, buscando un enemigo invisible Como su democracia La guerra contra demoníacas, la guerra contra demoníacas La guerra contra demoníacas, la guerra contra demoníacas La guerra contra demoníacas, la guerra contra demoníacas, la guerra contra demoníacas Donde la carne se come fresca, base de dolor al lleno Un ideal es chocarse, donde soy víctima y también soy victimario Donde la definición de los sentimientos, la destrina, un destello de colores que vuelan los cuerpos El doble del progreso, que la tradición común que lima con los dineros ¿Por qué? ¿Por qué todo el mal que consumimos tiene que ser testado en animales primero? Porque un rat no usa lipsticks, ¿ok? Un rat no usa piel, un monstruo no necesita pills para ser ramada para sexo caliente Es gente, hombre Nosotros somos miserables, ¿por qué no deberíamos probar primero? El timado con volante, ya que el caráctico, si ya te cambio de imágenes de tradacción La llave brillada de no envejecer, de no representar el físico, lo que quiso de un químico creador Superhéroes de la vida cotidiana Adelando a dejar sus doles, se veando desde amanecer Volver a hacer un individuo normal Del pasado que nos vuelve De los cuerpos destrozados Mis heroínas laquidecen Y mis heros de ese cuento Un superhéroble Que validea Multitudes En un sillón de ruedas Una mujer, maravilla Que con su lado feminista Hace creer a más de casa La guerrillera que la va a inflar ya El hombre tranquilo y cansado Que mezclado con el cual Cambia de humor Luego de su trabajo Superhéroes de la vida cotidiana Adelando a dejar sus doles Y esperando a desaparecer Volver a hacer un individuo normal Eso pasa, eso pasa Toma tres No te bendito, no Tu reloj se porta abierto a volar El terrorista de Gamer Anuncias de mamá La terrorista con cara de virtud y perdona Los dientes me decomiendo Las ventas de paranoia Trasclamante activa LlevarTA De desempregador El Chillito 堅iente LlevarTA Llevaré buscando la violencia, desde los dinotaurios hasta el 9-11 La violencia es el deporte, y el canal es para dormir Es una misión panóstica, nuevo mercado Acoma la negocia, la paranoia de que el mundo va a extrañar Eres supremo de salud, si no tienes dinero Yo trajo mil fallos de terror, yo trajo mil fieles a cambio de vallos de sangre De vallos de sangre Pesamientos unilaterales Con instinto, amenazando al emperador Fuerzas padea, tu imperio de indivinación Tu imperio de victimización Brinda miedo a los que no se comprenden Brinda miedo a los que no se comprenden Delición de perseguida, mi favor Yo no insisto Ellos viven Yo no existo Muerto Una posición biográfica Que no abrira Si es local O imposible Una burbura Posicionada En una sola dirección En una sola dirección Yo no existo Yo no existo Yo no existo Ellos viven Yo no existo Yo no existo Cuidado Cuidado Con el cielo vestido Con el vidrio Con la posibilidad De liberación Que no siempre es un todio En las ideas De la desesperación Cuidado Con el fuego En la materia de la vida Y lo muerto Es de un animal Y lo animal Cuidado Con el irreversible De la evolución Cuidado Con el irreversible De la evolución Se desconocido Haciendo tu espacio Dentro de cerebro Ganita tu vida Pago el esquema De dos y a otro bueno Como destino Te quiero preparar Para que me resuelvan Lo que me resuelvan Por la gracia Lo quiero arreglar La lucha sigue Con este tipo de música Ustedes saben que No me ponen en la radio ni nada Estoy perdiendo Por molenar Seduce el tirador De entretenimiento Para humil a un pinciador Botando a las cámaras Que ríen de la ilusión De creer que la propaganda Vean a un buen actor Desde el infierno Pasajero Pasajero Desde el infierno ¿Quién por mi? ¿Quién por mi? ¿Quién por mi? ¿Quién? Contuvimos un don de niños Y tu depues De contrario Te le hebre o no Qué perdón ¿Quién por mi? ¿Quién por mi? ¿Quién por mi? ¿Quién por mi? Quiero que me digas ¿Quién por mi? ¿Quién por mi? Pues que POR CONTAUMADO Crawling up your foam rubber ass I'm going on safari, motherfucker Safari I'm going on safari, motherfucker 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 A final tu vienes El palazzo de tu sea lo peor Lo positivo no tiene espacio Voy conmente promoción Sibulones, informáticos Es que no ves las recorrer Dibulones, informáticos Es que no ves las recorrer Dibujo de ese buen partido, a ti adobes, a ti acorral No hay apatía, hay diferencia Si es lo único que me hace sentirlo ahora Si en un son de conjunto, es el campo que perdí Tratado de llegar a tu pez en el otro Tienes libras y canciones, mis palabras que invertí Y ni siquiera has podido funcionarlo Acabo de meter mis ideales por un bóler Tengo tardar casi diez años por un bóler Eterré mis sueños y un cambio El desespero de imóvita reacción La idea autómica de aquel mundo puede cambiar Y las ideas que tanta alegría causaron la biensistencia Puede resucitar La idea autómica de aquel mundo puede resucitar Y las ideas que tanta alegría causaron la biensistencia Puede resucitar La idea autómica de aquel mundo puede resucitar Y las ideas que tanta alegría causaron la biensistencia Puede resucitar La idea autómica de aquel mundo puede resucitar Yo no creo en un nuevo impuesto para el consumo E imponerte un sales tax no es un chiste Tener que pagar impuestos sobre todo lo que compras y consumes Como es en Nueva York, como es en Chicago Cada vez que vas al colmado Que te compras una camisa, que te compras una corbata Los tenis de tu hijo, la leche Cada vez que vas a una cafetería, a la panadería En mi programa de gobierno no hay ningún nuevo impuesto sobre el consumo Ni IVA, ni Safe Tax, ni ninguno de ellos No creo en nuevos impuestos al consumo No creo en nuevos impuestos al consumo No creo en nuevos impuestos al consumo Nunca en mi vida he creído en ellos Y te aclaro Que no solamente soy el candidato del Partido Popular Voy a ser el próximo gobernador Y no voy a firmar una ley Que tenga un nuevo impuesto al consumo ¡Jajajaja!